hola qué tal mi gente cómo están espero que le estén pasando muy pero muy bien en este vídeo vamos a aprender a cómo recuperar un documento de word que dadas las ocasiones word se nos haya cerrado inesperadamente se nos haya apagado el computador y nosotros ni hemos realizado copia ni habíamos guardado ese documento existe todavía una posibilidad que la verdad no estoy seguro desde qué versión esté disponible pero en mi caso yo estoy utilizando la versión de word 2019 como vemos acá perfecto y funciona perfecto entonces vuelvo a repetir he dado el caso de que word se nos llegue a cerrar de que word o el computador se nos apague inesperadamente de repentinamente de un momento a otro que no nos dé tiempo de nosotros haber guardado ese archivo ese archivo todavía se puede recuperar perfecto en ocasiones word cuando el equipo se nos apaga o cuando word se cierra inesperadamente por aquí nos aparece alguna opción que si no que si nosotros deseamos podemos recuperar ese archivo pero en ocasiones sencillamente no nos muestra nada entonces supongamos por ejemplo yo voy a crear una prueba vamos a hacer una prueba por ejemplo que se yo voy a poner acá suscríbete perfecto voy a para que para esto es solamente un ejemplo por ejemplo voy a poner suscríbete voy a agregar que se yo voy a agregar a una forma voy a irme a formas por ejemplo y voy a agregar acá una pequeña forma voy a aplicarle que se yo un color rojo voy a aplicarle por ejemplo un contorno blanco un grosor vuelvo a repetir es solamente un ejemplo listo supongamos que yo tengo ese documento y y el equipo o word se me cerró se me apagó el equipo etcétera etcétera voy a a cerrarlo aquí lo voy a cerrar y le voy a decir no guardar perfecto le voy a decir no guardar y por supuesto word se tiene que cerrar si yo abro word otra vez por supuesto que no me va a dar ninguna posibilidad de yo recuperar ese archivo no existe por acá una opción de que pueda recuperarlo como lo recuperamos nos vamos acá al explorador de archivos perfecto nos vamos a leer al explorador de archivo nos vamos a este equipo listo esto es válido si usted reinicia el equipo es válido si usted lo apaga y vuelve lo enciende también es válido es decir no se va a borrar ese historial aún si usted pasa a alguna aplicación para limón para eliminar historial archivos temporales caché etcétera etcétera aún todavía se puede recuperar perfecto entonces nos vamos aquí nos vamos a ir acá a esta parte superior donde dice búsqueda en este equipo ahí vamos a buscar punto punto a sd perfecto tal como lo vemos acá vamos a buscar punto a sd y damos un clic en en esta flecha para empezar a realizar la búsqueda tengamos en cuenta la fecha perfecto a la fecha en la que yo grabo este vídeo es primero de febrero de 2021 entonces todos los resultados que nos vayan apareciendo acá pues tenemos que mirar la fecha porque puede ser que nos muestre varios archivos con con ese con ese con ese formato o con esa con esa extensión de archivos punto a sd entonces hay que tener en cuenta la fecha para ir a lo seguro en mi caso el documento de word pues lo acabé de crear ya lo vimos que lo acabé de crear hoy primero el 02 del 2021 cuánto tiempo se va a demorar buscando bueno depende su equipo depende de la velocidad de su equipo depende la cantidad de información que usted tenga en su equipo entonces simplemente es esperar a que termine de realizar la búsqueda es recomendado dejarlo que termine por completo vuelvo a repetir puede ser muy rápido o puede ser muy lento dependiendo su computador que tenemos que tener un montón de investigación que nos va a tener un tipo de trabajo me mencioné entonces la fiesta está efectivamente lo que nos va a hacer cuando se regresan a este momento lo que nos va a tener un rato como no es lo que nos va a construir le regreso lento y aquí lo que nos va a tener un poquito hace menos tiempo la primera vez que tiene que tener un equipo de experiencia es muy rápido poder y además nos va a tener un trabajo muy rápido y de repente vamos a tener un trabajo muy rápido y nos va a tener un trabajo de las cosas seguitas los sistemas que no es lo que nos va a tener un trabajo de Gracias. 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 Ok, perfecto. Entonces, una vez que el equipo haya realizado toda la búsqueda, en mi caso se ha demorado como unos 5 minutos, me manda un montón de resultados. Lo que les decía, hay que tener en cuenta la fecha, miremos que aquí hay varios archivos de la fecha del día de hoy, 0101010101, hay otros del 29, 28, 28, 28, si nosotros bajamos aquí hay unos del 27, y hay otros archivos que corresponden al blog de notas, por ejemplo, que también empiezan con ASD, pero no son los que yo ando buscando, hay otros archivos. ¿Cuáles son los archivos de Word que nosotros necesitamos? Son estos que tienen un ícono como de una hoja blanca, perfecto, o una hoja en blanco. Ahí dice archivo ASD, el tamaño, la fecha, la modificación, la ruta del acceso donde está ubicado ese archivo. Yo también puedo ir sin necesidad de buscar aquí en esta opción, aunque yo le recomiendo utilizar esta opción de buscar aquí y busquen todo el equipo, perfecto. Entonces, miremos que aquí hay uno del 01, me dice también la hora a las 12 y 34, aquí este fue a las 12 y 24, 24, 24, quiere decir que estos cuatro de acá es el mismo. Entonces, lo más seguro que el ejemplo que yo hice sea este, entonces damos un clic derecho, abrir con, perfecto. Aquí nos aparece esta opción, yo estoy utilizando Windows 10, la última versión a la fecha, que es la 20H2, perfecto. Aquí vamos a buscar la aplicación de Word, la buscamos, desmarcamos esta opción, o yo recomiendo desmarcar esta opción. Claro que si usted quiere, la puede utilizar, pero bajo su propia responsabilidad, yo la voy a desmarcar y doy un clic en aceptar. Esperamos a que abra Word, miremos que ya está abriendo y miremos que es el mismo ejemplo, es el mismo ejemplo que yo les mostré en un principio, que dije que iba a ser el suscríbete y la carita, la carita feliz, perfecto, el color rojo y los bordes en color blanco. Entonces aquí me dice que archivo no guardado, me dice recuperado, me dice que este es un archivo recuperado que se almacena temporalmente en el equipo. Quiere decir que si pasado algún tiempo, el mismo sistema va a eliminar estos archivos y obviamente ya no se pueden recuperar. ¿Cuánto tiempo? La verdad es que no sé cuánto tiempo, pero yo supongo que al transcurrir 60, 30, qué sé yo, X días se va a eliminar. Perfecto, obviamente que de un día para otro no se va a eliminar y tampoco se va a eliminar en el mismo día. Entonces, si usted tiene un archivo que se le borró ahorita, ahorita mismo puede buscarlo y lo más seguro es que lo va a encontrar. Entonces aquí ya simplemente damos un clic en archivo, guardar como, supongo yo que esto ya pues usted lo sabrá. Y si no, aquí eligen donde guardarlo, documentos por ejemplo, voy a guardarlo con el mismo nombre, suscríbete. Damos un clic en guardar, voy a cerrarlo y se supone que ya está en documentos, mírelo acá, suscríbete. Vamos a abrirlo. Y miremos que ya está, perfecto. Entonces, miremos que realmente es fácil y sencillo recuperar, vuelvo a repetir, archivos de Word que se nos haya cerrado sin poder guardarlo. Espero que este video haya sido de gran ayuda para todos ustedes. Si fue así, no olvide suscribirse, darle un buen me gusta. Nos vemos en un próximo video. Un saludo muy, pero muy especial para cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga.